Y eso dice... Chiquita, esa pedrenita, te has engañado, te has traicionado. ¡Como, como, como! Chiquita, esa pedrenita, te has engañado, te has traicionado. ¡Y ganamos, ganamos! Te has quedado con los hombres y con él te hayas casado. ¡Sí o no! Te has quedado con los hombres y con él te hayas casado. ¡Y eso! ¡Y cómo lo bailan las chicas! ¡Y rompe el tajino! ¡Y dale con la puta y el tacón! ¡Y dale con la puta y el tacón! ¡A ver cómo dicen! No porque te hayas casado, olvides que me has querido. No porque te hayas casado, olvides que me has querido. ¡Y ganamos, ganamos! ¡Y el tiempo será el testigo de mirar esta traición! ¡El tiempo será el testigo de mirar esta traición! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y ese es Zambacito! ¡Y ahí está Don Grover Vallejos! ¡Vale Don Grover! ¡Un abrazo! ¡Y cómo lo baila, cómo lo goza! ¡Y cómo lo goza, venido! ¡Pucacilpa! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está Gregorio? ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo dice! Cuando me vaya, cuando me ausente, esos tus ojos han de llorar. ¡Cómo! Cuando me vaya, cuando me ausente, esos tus ojos han de llorar. ¡Y ganamos, ganamos, dice! Llorarán con taz de sal, por el amor que hemos tenido. ¡Y eso! Llorarán con taz de sal, por el amor que hemos tenido. ¡Y ese Zambacito! ¡Y cómo se baila, mira! ¡El pasito, pasito! ¡Y ese pasito por aquí, por allá! ¡Y ese pasito por aquí, por allá! ¡Y juega! ¡Y juega! ¡Y juega! ¡Y juega, seto! ¡Eso! ¡Es mi locura, ese amor! ¡Te quise con tan pasión! ¡Te entregué en mi corazón! ¡Y ganamos, ganamos, dice! ¡Es mi locura, ese amor! ¡Te quise con tan pasión! ¡Te entregué en mi corazón! ¡Ahora! ¡Ahora sí, ya me voy! ¡Adiós sin grata, mujer! ¡Adiós sin grata! ¡Ahora sí, ya me voy! ¡Adiós sin grata, mujer! ¡Adiós! 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 Yo nunca te olvidaré, siempre te recordaré, por despreciar mi cariño Yo nunca te olvidaré, siempre te recordaré, por despreciar mi cariño Ahora sí, ya me voy, adiós sin grata mujer Adiós sin grata Ahora sí, ya me voy, adiós sin grata mujer Y eso, a la de las sin grata Y eso, a la de las sin grata Y eso, a la de las sin grata mujer Y eso, a la de las sin grata mujer